¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy René Moy, su bruja Pantera favorita. El concierto que tenemos en el Teatro de la Ciudad por su 106 aniversario. Somos cuatro artistas alternativos, lo cual es histórico porque es la primera vez que pasa. Yo llevo ya un tiempo preparando un show desde que empecé a componer esta nueva música, que fuera más representativo de México, con todas mis tendencias locas de exploración y de música electrónica y alternativa y pop, pero sin perder como una raíz. Me fui a vivir en la pandemia a Guerrero, a la costa de Guerrero, y ahí conecté directamente con la comunidad afromexicana, cosa que tuvo como un impacto muy fuerte en mí porque mi raíz es marroquí, mezclada con India y aquí, con español, con gitanos. Entonces, es bien loco, ¿no? Como darnos cuenta de todos estos universos que viven en cada uno de los mexicanos. Dicen por ahí que México es el país número uno en cuanto a diversidad. Entonces, quiero tratar de personificar esta diversidad a través de la música, a través de todos estos sonidos y esta experiencia visual y auditiva que estoy construyendo y desarrollando para presentar en este día. Lo que espero que ya se quede como... pues como mi show oficial con el que me voy a estar moviendo y presentando en todo lo que viene, porque viene una gira, este, vamos a Latinoamérica, vamos a Estados Unidos, vamos a Canadá, vamos a todos estos lugares. Entonces, pues nada, ahora es momento de elevar la propuesta después de todo este tiempo de experimentación y de búsqueda para hacer algo digno de este hermosísimo espacio, compartiendo con amigos que quiero, con talentos que admiro, así que no pueden faltar. Bueno, la verdad estoy muy emocionada de poder ser parte del aniversario 106 del Teatro de la Ciudad. El Teatro de la Ciudad me parece tan emblemático, un recinto donde además se puede apreciar muy bien el show que uno presenta. Entonces, por eso pues voy a estrenar un nuevo show. Vengo además en el marco de una gira que se llama Tour Destino, que me está llevando justamente a varios destinos nacionales e internacionales. Vengo regresando de Colombia, de Costa Rica, próximamente anunciaré Brasil, Perú, Ecuador, etc. Entonces, me parece como el mejor pretexto para poder pues armar un nuevo show con todas las canciones nuevas que he estado presentando este año y porque además acabo de presentar Improbable, que va a ser, que es el primer sencillo de mi nuevo disco. Entonces, bueno, con todo esto estoy armándome con una nueva alineación musical, nuevos arreglos y eso es lo que voy a presentar aquí. Un show completamente nuevo, nunca antes visto, arreglos nuevos, canciones nuevas, evidentemente también otras pues emblemáticas que no pueden faltar, como Cuando soñaba, Destino. Y voy a cantar también Mujer Detente, bueno, una de las canciones del disco Volver al Corazón, que es el disco que hice en coautoría con Mujeres Privadas de la Libertad de México. No, ¿están listas? Un día. Un día. Les queremos invitar este 25 de mayo que nos vamos a presentar en el 106 aniversario del Teatro de la Ciudad. Es un momento único donde por primera vez estos alternativos van a representar el teatro en su día. Vamos a estar Simón Grossman, Pehuenche, René Moy. Y bueno, pues estamos la verdad de manteles largos porque estamos preparando estrenos, un show único de principio a fin y con varias sorpresas. Entonces lleguen temprano, eso va a ser un festejo hermoso e inolvidable. ¡Ahí nos vemos! ¡Vamos, hermana! ¡Vamos, hermana! ¡Vamos! Mujer, detente, no bajes la frente... Ciudad innovadora y de derechos. Gobierno con acento social. ¡Vamos, hermana!